FM 2000, la radio que siempre está. Llegó el momento de encender los motores. Comenzamos la vuelta previa y largamos con... ¡Desrapando! Toda la información del deporte motor de la región, la provincia, el país y el mundo en un programa hecho por y para apasionados. Conduce el periodista deportivo Carlos Alacia, la coordinación general de Eduardo Buivicio y la asistencia técnica de Matías Odino. En FM 2000, la radio que siempre está. A partir de este momento, esté muy atento y pendiente. No se pierda absolutamente nada de la presente edición de... ¡Desrapando! ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Muy pero muy buenas noches. Realmente mucha información tenemos para el día de hoy. Tenemos notas de nivel nacional. Vamos a tratar de tener notas también de categorías de nivel provincial y de nivel regional, ya que se viene mucha actividad para este fin de semana y para el próximo. Lo más importante, por supuesto, a nivel país es el turismo de carretera que va a estar corriendo en el Autódromo de Concepción del Uruguay sábado y domingo, acompañado por la Fórmula 2 que tiene récord de inscriptos. También le vamos a estar hablando de esto. Vamos a dar a conocer la nómina de pilotos inscriptos tanto en la categoría de fórmula como en las categorías de autos con techo. Las sanciones de la CAFO luego de la carrera del TC Pista Pickup y del TC Pickup del pasado fin de semana. Además, hay mucha info respecto a lo que se viene para el Campeonato Provincial de Óvalo que ya tiene fecha confirmada. Confirmado totalmente lo que serán las categorías TZ cada vez con más pilotos de la provincia de Córdoba dentro del Autódromo del Parque de la Velocidad de la Ciudad de San Jorge, que tendrá lugar 8 y 9 del próximo mes de junio. También, bueno, hay karting, hay muchísimas cosas para hablar. Se confirmó la próxima fecha de la Fórmula Unlense, que va a ser nomás el fin de semana donde estaba previsto que se iba a hacer la tercera fecha. Recordemos que se vienen suspendiendo por lluvia como todas las otras. Tenemos también para comunicarles de lo que se viene del rally provincial de la provincia de Córdoba y además hablarle de actividad a nivel internacional y la presentación de un BMW que va a correr las 24 aéreas de Le Mans que está pintado como de 30 colores distintos. Servino Diesel, taller especializado en reparaciones de equipos de inyección diésel, bombas inyectoras, common rail, inyector bomba y todos los sistemas electrónicos. Contamos con equipamientos de precisión para diagnósticos, reparaciones y reprogramaciones. Somos Servicio Oficial Bosch y Delfi. Servino, nombre ligado al diésel. Por más de 50 años de trayectoria, Boulevard Moreno 395, Hernando Córdoba, teléfono 0353-4960-465. Ciadis Materiales, lo último en sanitario, porcelanatos, las mejores marcas, ferretería en general, corralón, todo para la construcción, desde el cimiento hasta la pintura. Ciadis Materiales, San Martín 766, Hernando. Teléfono 353-4960-371 en Instagram y Facebook. Ciadis Materiales. Presenta este programa, LuxTof, herramientas con potencia. LuxTof, date el gusto de tener lo mejor en tecnología. LuxTof, potencia los proyectos de los argentinos. Sanciones a pilotos de las categorías de camioneta, decíamos, en la apertura del programa, luego de la tercera fecha. La CAF, bueno, tranquila por ahora, ¿no? Seguramente va a ampliar con alguna otra categoría, posiblemente antes de que termine el programa. Aplicar al piloto de la categoría TC Pista Pickup, Mauro Eschenone, la sanción de multa de peso 250.000, por infringir el artículo 51 del reglamento deportivo, que es no concurrir a la reunión obligatoria de pilotos, la que deberá depositar por cuenta y orden de la ACTC, dentro de los 30 días de notificado a la Fundación Favaloro, comunicando el cumplimiento de la misma al departamento deportivo. Número dos, aplicar al piloto de la categoría TC Pista Pickup, Benjamín Antón, la sanción de multa de peso 250.000 pesos, por infringir el artículo 51 del reglamento deportivo, sea lo mismo, no concurrir a la reunión de pilotos, depositar en la Fundación Favaloro, y notificar dentro de los 30 días, comunicando el cumplimiento al departamento deportivo. Yo no sé por qué los pilotos no hacen algo tan simple o no, miran el organigrama o no le hacen caso y ni con el bolsillo les entra, ¿no? Es viejo como el mundo el tema de que hay reuniones de pilotos en las carreras y que hay que concurrir a la reunión de pilotos y te explican cosas, si bien son todas más o menos parecidas, siempre hay alguna cosa distinta, algo que te explican algo nuevo o alguna cosa, si es con chicana, si es sin chicana, si bien ya se sabe por dónde entra, por dónde sale el auto de seguridad, alguna pregunta que algún piloto hace, alguna pregunta que el comisario deportivo les hace a los pilotos, y además, más allá de que sean iguales y te aburren, es obligatorio ir a la reunión de pilotos, pero siempre, todas las carreras, hay algún descolgado que no va. En este caso fue Benjamín Antón, que es muy nuevito, muchachos, hace caso, y Mauro Eschenone, que además de... Este Mauro Eschenone me hace acordar de alguien que cumplió los años hace un par de días en San Nicolás, un amigo que corre en un FIA 600, y le decían el quiz, ¿sabe lo que es el quiz? ¿No? Ese bichito que uno por ahí ve corriendo un poco más grande que un ratón por arriba de la ruta, y de repente se mete entre los suyos para que los autos no lo pisen, ¿no? Le decían el quiz, porque un ratito por el asfalto, y después se va afuera. Bueno, Eschenone también le vendría bien ese apodo. Se viene Indy, como sabemos, se hizo la presentación del auto, que vuelve a ser con los colores del equipo, el verde, claro y oscuro, y buena parte de negro, tiene más negro que hace dos años, además, bueno, recordemos que el año pasado llevó los colores de la bandera argentina, el festejo del mundial recientemente ganado, y las buenas vibras se aprecian en una semana especial para todo piloto de IndyCar. El ejemplo claro estuvo en el momento en que posan con el vehículo de Junco Hollen & Race y el propio Agustín Canapino con Josefina Di Palma, su pareja, mientras detrás ensayaban Mueca Jocosa, su compañero de equipo, Romain Grosian, un personaje, no realmente el francés. Que la gente confíe que este grupo no los va a dejar tirados, lanzó el equipo en la versión española de sus redes sociales, citando a Lionel Messi cuando intentó llevar calma a los argentinos tras perder el partido inicial del Mundial Qatar 2022 ante Arabia Saudita. Fueron hacia la memoria de sus fanáticos, estarán diciendo que el traspié de la clasificación, lo que ya explicamos en el programa, y lo sucedido con el motor, ojalá quede en el pasado. AgroArc SRL, una empresa con visión de futuro, apoyando el deporte mecánico de Hernando y alentando a sus pilotos. AgroArc SRL. N.P. Automotores Multimarca Néstor Pese, una trayectoria que avala calidad y responsabilidad en el negocio automotor. Ahora, anexamos motocicletas y bicicletas mountain bike, cubriendo la necesidad de cada cliente. Estamos en pasaje Cárcano 105 Hernando, acceso este, ruta provincial 6. Llámanos al celular 353-5694-203. Néstor Pese, automotores multimarcas, nuevos y usados. En la sección repuestos de la vencedora, trabajamos con una gran variedad de marcas de calidad. Manfilter, SKF, Fleetware, Lanz, Agco Parts, Spicer, Teamkem, Pertrack, Gates, Orland Rover. La vencedora. Sección repuestos de la vencedora, acompañando al productor. Acompaña este programa, La Margarita, Panificación y Confitería. Envíos a domicilio. La Margarita, Gualeguaychú 437, teléfono 0343-423-2148, Paraná, en Tres Ríos. Se trabaja full en varios autos de turismo de carretera de nueva generación para terminar este fin de semana, para tenerlos este fin de semana en la carrera de Concepción del Uruguay, aprovechando además de que, bueno, la actividad empieza el sábado y está tan cerca por la ruta 14, por el puente Sárate Brazo Largo, desde Buenos Aires, donde están la mayoría de los equipos, hasta lo que es el autódromo, que encima está cerca de la autopista. Así que, tratan de terminar, de alguna manera lo van a hacer, se van a quedar sin dormir, pero el nuevo auto, el nuevo Mustang, de José Manuel Ursera. Diego Montero, ingeniero encargado técnico del equipo que dirigen Emanuel Moriati, Juan Cruz Aventín, contó y explicó cómo se está terminando el nuevo coche para el piloto Río Negrino, es para Ursera, cada que pueda girar ya desde el primer ensayo oficial del sábado en la pista de Concepción del Uruguay. Después de Termas, aceleramos el armado para correr en Concepción, estos autos tienen un techo de rendimiento más alto en el aerodinámico, pero aún estamos lejos de llegar a ello, pero por lo que vi, en parciales y datos, tienen buena carga aerodinámica respecto de los autos actuales. Confió Diego Montero que esto explicaba. ¿Qué tal? Buenos días. No, incógnitas un montón y que las vamos a tener sin duda hasta que el auto toque la pista porque tal cual decía no tenemos experiencia y vamos a ir a la pista sin haber realizado ninguna medición. Así que nada, vamos a tener incógnitas en cuanto a la carga aerodinámica total del auto, balance, drag que va a presentar, pero bueno, nos presentamos optimistas todos, hemos visto el buen funcionamiento que tienen los autos nuevos, así que bueno, vamos a por ello y preferimos la verdad ponerle el pista lo antes posible para hacer esta experiencia y terminar la etapa regular con más kilómetros recorridos. Claro, porque tras la primera del calafate fue que tomaron la determinación, Diego, de ya apurar el nuevo auto? Sí, tal cual, tal cual, vimos en la primera del calafate nos pareció que había tenido un funcionamiento mejor de lo que esperábamos sobre todo el auto de Werner y bueno, ahí tomamos la decisión y bueno, en este momento nos encontró con el auto bastante avanzado luego de la carrera de Termas y dijimos, bueno, vamos a acelerar y allá vamos a Concepción. Buen día, Diego, por tu experiencia, bueno, en este caso no con autos de nueva generación pero sí muchísimo dentro del automovilismo argentino, ¿qué beneficios has visto a priori de los autos de nueva generación en relación a los que conforman hasta aquí el equipo de Manuel, los de vieja generación? Por lo que podemos ver, entiendo que tienen un techo más alto en lo que es la parte aerodinámica en la cual creo que todavía estamos lejos de llegar a ello, entiendo y por lo que vengo viendo en números de parciales cámaras a borde y demás que tienen buena carga aerodinámica y por ahí un drag un poquito más alto que los autos actuales los veo un poquitito lentos por derecho pero sí muy bien a la hora de doblar y mantener el ritmo de carrera pero bueno entiendo que también todos estamos aprendiendo los equipos que ya tienen los autos en pista están aprendiendo y es algo que se va a mejorar y se va a lograr una mejor eficiencia o sea bajar un poco más el drag y mejorar la carga aerodinámica así que creo que viene por ese lado por el lado que es la diferencia obviamente estamos hablando que son los mismos chasis diferentes carrocerías así que va a pasar por ese lado el auto que venías usando Manu queda en el taller este fin de semana queda intacto como para seguir con otro piloto o se sacan elementos para este nuevo Mustang la idea era que quede intacto y bueno tuvimos que agarrar algunos elementos cuestión de que aceleramos un poco los tiempos pero ya volviendo de Concepción van a estar los dos autos armados totalmente Diego la curva número uno de Concepción será un lindo banco de pruebas en el aspecto de poder de viraje del auto algo que demostró el otro día Warner por ejemplo donde se animaba a maniobras en momentos de virar que podían llegar a superar otros autos tal cual la curva número uno de Concepción va a ser un lindo banco de pruebas y la tres sobre todo para ver como están de carga delantera carga frontal me parece que la curva número tres va a ser la que la que va a penalizar a aquel que no tenga una buena carga aerodinámica en el tren delantero así que estamos pensando en esta curva la verdad en lo que viene después Rafaela ahí totalmente distinto puede ser para los autos de nueva generación que habrá muchísimo trabajo para ese escenario Diego por las características si la verdad que si Rafaela va a ser un gran desafío para todos así que bueno la verdad que nuestra idea es volver de Concepción analizar la data que nos provee a la carrera y si podemos hacer una prueba aerodinámica antes de Rafaela En Hernando Estación Acción Lozano y compañía carga calidad y energía en la Acción carga Quantum Diesel X10 el mejor combustible el más poderoso rinde más kilómetros por litro y a la segunda carga tenés el motor limpio Acción Hernando de Lozano y compañía Atención motoqueros y coleccionistas de motos en el centro de la provincia de Santa Fe WT restauraciones de motos clásicas y antiguas taller de pintura cromados calcos de vinilo recortados y al agua resistentes a todas las lacas garantizamos los trabajos WT restauraciones de motos clásicas y antiguas de todas las cilindradas y modelos está en Dalfonso 580 en San Martín de las Escobas provincia de Santa Fe celular y WhatsApp 3406 422 328 reitero 3406 422 328 siadis materiales lo último en sanitario porcelanatos las mejores marcas ferretería en general corralón todo para la construcción desde el cimiento hasta la pintura siadis materiales San Martín 766 Hernando teléfono teléfono 353 4960 371 en Instagram y Facebook siadis materiales materiales presenta este programa LuxTof herramientas con potencia LuxTof date el gusto de tener lo mejor en tecnología LuxTof potencia los proyectos de los argentinos FMI de decir recuerdos de competencias y hechos acontecidos un día como hoy año 1949 Juan Tamborini triunfó en el circuito Mayor Arrieta de Junín la verdad nunca había escuchado normal este circuito le vamos a preguntar a los amigos de Junín a donde estaba este circuito Mayor Arrieta donde se disputó una carrera de fuerza libre y limitada reitero ganó Juan Tamborini año 1949 un día como hoy del año 1966 la Cif Estefano ganó su primera carrera de turismo de carretera en el Parque General San Martín de Mendoza conduciendo un Falcon y sus escoltas fueron Di Palma Di Palma padre obviamente en el año 66 y el mendocino Hugo Jimeno y un día como hoy es el mismo día año 1966 se corrió en Mónaco una prueba para la Fórmula 3 que ganó Jean-Pierre Beltua con Matra cumplieron una discreta actuación Carlos Pairetti Jorge Cupeiro y Oscar Cacho Fangio será aquella carrera que Pairetti los barrió a todos en la curva más lejana de boxes lo que le valió el seudónimo Dilmato Pilotos inscritos para la Fórmula 2 nacional en esta tercera fecha en Concepción del Uruguay nuevamente la categoría compartirá el fin de semana junto al turismo de carretera y al TC Pista en la provincia de Entre Ríos y hace yo diría décadas que la categoría esta la que antes usaba solamente chasis Tito y que ahora está abierta a los otros chasis no tenían 16 pilotos inscritos como son los que están para la carrera de este fin de semana en esta ciudad que los los uruguayos le dicen Concepción y los entrerrianos le dicen Uruguay en su gran mayoría inscritos número 11 de Franco Ledesma de Laimán Motorespor el equipo de General Valdición en la provincia de Córdoba por lo menos allí arrancó número 16 de Ricolás Suárez del Martínez competición de La Pampa después dos autos del SG Fórmula el 19 de Santiago Basta Rica y el 21 de Santín Ortiz 23 de Mateo Carrera del MM Team 32 de Gonzalo Fernández del Champ Speed 33 de Sebastián Carán del Werner competición después Valentín Jara 37 del Martínez competición dos más de Werner 39 Raviro Bustos 43 Treo Short 69 de Ignacio Monti también del Aymar Motorespor 72 de Ignacio Díaz del Werner Motorespor Brian Massa número 73 del Aymar Motorespor Valentino Aló del Werner competición Martín Chialbo del LR Team y el 87 de Tiago Betino del equipo ESG Fórmula 16 pilotos para una Fórmula 2 que de a poquito está comenzando a caminar y a juntar nuevamente autos Servino Diesel taller especializado en reparaciones de equipos de inyección diésel bombas inyectoras common rail inyector bomba y todos los sistemas electrónicos contamos con equipamientos de precisión para diagnósticos reparaciones y reprogramaciones somos servicio oficial Bosch y Delfi Servino nombre ligado al diésel por más de 50 años de trayectoria Boulevard Moreno 395 Hernando Córdoba teléfono 0353 4960 465 para que vivas la fiesta más inolvidable de tu vida solo un nombre Matías Odino sonido e iluminación láser humo burbujas todos los efectos lumínicos karaoke y todo lo que vos quieras amplificación para eventos especiales Matías Odino sonido e iluminación un DJ de peso contáctenos al 0353 155 657 626 Hernando Córdoba Acompaña este programa La Margarita Panificación y Confitería envíos a domicilio La Margarita Gualeguaychú 437 teléfono 0343 423 21 48 Paraná Entre Ríos El BMW M Híbrido V8 se convierte en una obra de arte y está listo para correr las 24 horas de Le Mans se trata del vigésimo vehículo de la emblemática marca bávara de colección Arcar y como los anteriores correrá las famosas 24 horas el centro Pompidou de París fue el escenario de la presentación pública del vigésimo auto esta edición diseñada por la renombrada artista contemporánea Julie Meretout transforma el prototipo BMW Híbrido en una obra de arte rodante Meretout afincada en New York continúa una larga tradición que une el arte con la competición apenas una semana después de su estreno mundial en la capital francesa este BMW competirá en las míticas 24 horas de Le Mans conocido conocido su enfoque en el espacio en el movimiento y la energía Julie Meretout ha transformado el BMW en una representación tridimensional de su obra utilizando el vocabulario de colores y formas de pintura monumental Everwains Meretout ha creado un diseño que captura el dinamismo de la velocidad y la energía en el automovilismo todo el proyecto de BMW Arcar gira en torno a la invención la imaginación y la superación de los límites de lo posible no pienso en este coche como algo que se puede exponer pienso en él como si algo que correrá en el Le Mans es una pintura preformativa a mi BMW Arcar se creó una estrecha colaboración con los equipos de automovilismo de ingeniería el BMW Arcar solo se completa cuando se talvina la carrera agregó la artista práctica a la cual habría que preguntarle que quiso decir con preformativa por así algunos de ustedes mis estimados amigos docentes sabe que quiere decir esa palabra en pintura el diseño de BMW Arcar combina fotografía digitalmente alterada con varias capas de cuadrículas de puntos velos de color neón y las marcas negras características de Meretru la fusión de la imagen y el vehículo se realizó mediante mapeado 3D permitiendo que el diseño se adaptara a los contornos del coche este elaborado laminado asegura que el vehículo que será conducido por Zeldon Mandelain Robin Freeman y René Rass pueda competir en Lemans sin comprometer en absoluto su rendimiento el BMW V8 el lienzo de un 20 BMW Arcar cuenta con un sistema híbrido de propulsión eléctrica con aproximadamente 640 cv impulsado por un motor V8 de 4 litros apoyado por un motor eléctrico puede alcanzar velocidades de hasta 345 kilómetros por hora dependiendo del trazado de la pista de competencia bueno alemán en la recta de atrás en Mulsán sin ninguna duda a pesar de las chicanas van a alcanzar esta velocidad se vio una nueva fecha comentaba bueno Zúculo buenos días cómo te va cómo te trata este frío de estos últimos días que en la zona de Santa Fe hace varios días que no permite ver el sol frío viento sur humedad ayer estuvo un poco mejor pero hoy se volvió a descomponer cómo andás hola Carlito cómo andás buen día a vos y a toda tu audiencia bien acostumbrado ya al frío de Santa Fe a la humedad y prefiero el frío y la humedad y no la llovizna como nos maltrató el otro día en la carrera que no sabíamos si era tiempo seco tiempo húmedo tiempo de lluvia era terrible por lo menos estamos tranquilos porque no dan pronóstico de lluvia por un largo tiempo si no es humedad y frío pero bueno estamos acostumbrados acá estamos tranquilos esperando la cuarta fecha confirmada totalmente la cuarta fecha para el fin de semana de 8 y 9 el 8 si bien son pruebas libres la carrera va todo el domingo pero 9 de junio la próxima fecha y con una categoría de pilotos invitados es así sí sí la federación ya nos confirmó totalmente la fecha la cuarta fecha 8 y 9 sábado pruebas libres y puede haber alguna novedad para el sábado también el tema de pruebas libres todavía no estamos bien 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 confirmados pero después te voy a estar asegurando el tema del sábado por el tema de las pruebas libres sí la categoría invitado que tuve un buen éxito con la anterior ahora se viene la categoría señor de invitado así que bueno va a estar lindo porque vos viste que están todas las categorías están están bien bien con con buena buena cantidad de pilotos si bien no es mucha pero bueno tenemos casi 18 20 20 autitos por 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 categoría siendo una categoría nueva de 4 o 5 meses que arrancamos estamos bien bien te escuchaba decir eso no es mucha cantidad de pilotos pero bueno eso te iba a decir arrancaron a fin de año no corrieron octubre noviembre diciembre acordate yo siempre tomo aquella referencia de donde arrancaron no aquel primer sábado con poquitos karting con con un nivel más o menos de karting esta realidad de la última competencia con equipos oficiales y tantas cosas realmente han pegado un salto importante me dejaste picando algo eso de la de lo del sábado de la prueba libre será más o menos algo de lo mismo que se vio el sábado de la carrera anterior también o no me estoy haciendo los rulos yo que me gusta ese tipo de cosas y bueno pero además ustedes hacen cosas raras tienen como auspiciante de esta carrera un tatuador mirá que he visto cosas raras he visto auspiciar carreras cosas insólitas pero que el premio sea de un tatuador en esta competencia esas son cosas de la categoría del caseta solamente la verdad que sí la verdad que creo que ninguna categoría de la provincia no sé si de Argentina que te auspicie la categoría la carrera un tatuador a ver sabemos que un buen tatuador es uno de los mejores de Santa Fe de Santa Fe Capital porque encima está trabajando en Carlos Paz tiene muy buena muy buena llegada allá en la zona en tu zona así que mirá vos a lo que llega a la categoría yo sinceramente estoy totalmente sorprendido la capacidad de asombro mía me la superó la categoría porque que te que te diga un tatuador yo quiero auspiciar esta esta carrera y nos quedamos todos mirándonos viste pero pero bueno bueno eso es lo que lo que lo que hace el caseta A traer gente como dijiste bueno no como dijiste vos pero vino de Cosquín de de allá del Pozo del Moche de de Entre Ríos de Buenos Aires de Rosario el sábado estuvieron probando una gente de 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 Rosario vinieron como 10 15 karting a probar porque no pueden creer y y le gustó las pruebas le encantaron así que estamos muy muy contentos la verdad que estamos muy contentos eh quiere decir que las cosas las seguimos haciendo bien y pero bueno no lo del sábado estamos medio a confirmar el tema de de que el sábado medio que se no hubo demasiados karting entonces vamos a ver si todavía no está confirmado no está confirmado para darle censor y a todos los pilotos con banderilleros porque el otro día el sábado pasado se se probó sin censor y la verdad que nos sorprendió la cantidad de karting que hubo vos sabés que tuvimos casi 100 karting en la carrera así que la prueba había demasiado entonces vamos a tratar de organizarnos un poquito más como realmente la categoría se lo merece no la categoría sino los pilotos se la merecen porque la categoría es de los pilotos nosotros solamente lo que hacemos es organizar y que el evento salga lo mejor lo mejor posible y creo que que las cosas están saliendo bien entonces tenemos que brindarle a los pilotos que la categoría es de ellos que sea lo mejor y que tengan toda toda la mejor la mejor participación bueno yo perdón no se me termina de poner bien la garganta usándolo todos los días y las las cuerdas vocales con esta humedad y haciendo como siempre digo tres programas de radio por día y con el frío que agarramos en Rafael en la carrera de las TZ no me termino de componer pero te decía hace rato que yo les vengo diciendo viendo la evolución de los acontecimientos el trato de usted el crecimiento de la categoría los karting que se van sumando de distintas provincias de distintos lugares que les digo van a tener que probar y no sé si no clasificar el sábado o por lo menos dar menos pruebas el domingo a la mañana y esto que vos me decís lo corrobora de poner sensores organizarse el sábado a la tarde esto me parece realmente muy pero muy bien es algo dentro del crecimiento de la categoría y la otra cosa que yo le dije en algún momento a Francisco así medio en broma pero medio en serio y le vas a tener que cambiar el nombre esto ya está dejando de ser zonal para pasar a ser provincial o interprovincial prácticamente ¿no? y bueno los hechos me están dando la razón no porque uno sea el sabión sino que la experiencia y de haber visto estas cosas otras veces realmente es así y ojo no subirse al pedestal no creérsela ¿no? porque como todos sabemos subirse sube lo difícil es mantenerse sé que te tenés que ir a Buenos Aires así que bueno no te hago perder más tu tiempo te mando un abrazo grande gracias por por estos minutos para el programa y bueno seguimos hablando a medida que se acerque la carrera bueno Carlito gracias a vos por la nota y saludo a toda tu audiencia y como siempre te saludo al programa de rapando el mono sucuro todo un personaje ¿no? como yo siempre digo que en algunas cosas que por ahí pasamos lástima que esto no sea televisión ¿no? para mostrar algún video alguna foto y bueno la foto del mono sucuro vestido como él se viste cuando va a las carreras realmente sería una sensación abrazo grande Agroarc SRL una empresa con visión de futuro apoyando el deporte mecánico de Hernando y alentando a sus pilotos Agroarc SRL NP Automotores Multimarcas Néstor Pese una trayectoria que avala calidad y responsabilidad en el negocio automotor ahora anexamos motocicletas y bicicletas mountain bike cubriendo la necesidad de cada cliente estamos en pasaje Cárcano 105 Hernando acceso este ruta provincial 6 llamanos al celular 353 5694 203 Néstor Pese Automotores Multimarcas nuevos y usados Atención motoqueros y coleccionistas de motos en el centro de la provincia de Santa Fe WT restauraciones de motos clásicas y antiguas taller de pintura cromados calcos de vinilo recortados y al agua resistentes a todas las lacas garantizamos los trabajos WT restauraciones de motos clásicas y antiguas de todas las cilindradas y modelos está en Dalfonso 580 en San Martín de las Escobas provincia de Santa Fe celular y WhatsApp 3406 422 328 reitero 3406 422 328 En la sección repuestos de la vencedora trabajamos con una gran variedad de marcas de calidad Manfilter SKF Fleetware Lance Agco Parts Spicer Timken Pertrack Gates Orland Rover La vencedora Sección repuestos de la vencedora acompañando al productor Presenta este programa LuxTof herramientas con potencia LuxTof date el gusto de tener lo mejor en tecnología LuxTof potencia los proyectos de los argentinos Más confirmaciones de la CAF Comisión Asesor y Fiscalizadora en este caso hablando de las categorías de turismo y de la Fórmula 2 como sabemos desde que agarraron todas esta categoría que tienen este año va una parte del informe después de las reuniones semanales hablando de las categorías tradicionales de la CTC y otras sobre las otras categorías Bueno, ya hablamos sobre el tema de los pilotos que por no concurrir a la reunión de pilotos fueron castigados y se agrega ahora tres ítems más que dicen designación de comisarios deportivos designar comisarios deportivos para la competencia de TC, TC, Piti y Fórmula 2 a realizarse los días 24, 25 y 26 de mayo en el autónomo de la ciudad de Concepción del Uruguay a los señores Roberto Saibene y Mariano Calamante por otro lado dice actualizaciones reglamentarias queda aprobado en la categoría turismo pista clase 1 clase 2 y clase 3 el anexo número 2 para el reglamento técnico el cual se encuentra a disposición del departamento técnico en la página web de la categoría y queda aprobado para la categoría Fórmula 2 el anexo 1 para el reglamento técnico el cual se encuentra a disposición también en el departamento técnico y la página web de la categoría pruebas de turismo de carretera en el equipo Pradecon Racing y esto contaba el nuevo ingeniero que tiene la categoría que tiene el equipo perdón quise decir tiene más autos dentro de la categoría sigue estando en el Macking Park pero también hace cosas en el Pradecon Carlos Caunedo que esto decía Está Carlos Caunedo para contarnos la prueba de Otto Fritzler en La Plata hace un rato acaba de terminar hola Carlos que gusto buenas tardes hola buenas tardes como andan muy bien bueno contanos como fue satisfactoria la prueba sé que hicieron mucho kilómetro puede ser sí sí la verdad que estuvimos trabajando por la mañana y bueno pasado el mediodía la verdad que los chicos acá del equipo Pradecon se portaron de primera prepararon un montón de elementos para probar así que hicimos muchas salidas de kilómetros probando distintos elementos en el auto así que bueno consumimos la mayoría del día en el kilómetro mirá que bien sacame una duda un auto que le falta ritmo o que le faltaba trabajo no no simplemente había que ajustar o entiendo yo ajustar detalles o sea el auto en general estaba bien el equipo trabaja bien pero bueno uno siempre tiene algún librito de lo que ha ido claro de lo que ha ido probando en otros autos en otros años entonces bueno la idea es simplemente ir aplicando ese ese librito a lo que a lo que tenía el auto así que tal Carlos buenas tardes y digamos en manos de Fritzler los resultados fueron positivos digamos de tu librito en cuanto al Dodge si 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 la verdad que tanto la información que nos llevamos como bueno el comportamiento del vehículo cuando cuando giramos en pista fue por demás positivo así que entiendo que la prueba fue fue satisfactoria vueltas en total cuantas hicimos muchas como ya te digo hicimos muchas salidas de kilómetro y después giramos en pista muy sobre el final del día pasadas las cuatro y media de la tarde y acá en esta época las seis de la tarde ya es de noche así que un metro de pista hicimos habremos hecho una hora y media con lo cual fueron habrán sido cinco o seis salidas de pista y una veinticinco de aerodinámica y tuviste tiempo de poner alguna gomita acorde a a la circunstancia alguna gomita nueva y algún tiempo razonable o no si pusimos una goma pero ya te digo como giramos tarde ya la pusimos casi a las seis de la tarde de cinco y y era de noche la verdad así que no no se veía mucho simplemente la idea fue tantear las sensaciones del del auto con con un mejor nivel de goma mirá que bien mirá que bien bueno compartimos este el fin de semana que viene Carlos lo mejor para vos para los equipos donde trabajas y seguramente será un fin de semana apasionante fuerte abrazo bueno un abrazo muchísimas gracias por el chamo chau hasta luego Carlos Caunedo con nosotros hablando de la prueba de otro Fritzler teniendo en cuenta lo que fue la plata en la jornada de hoy en Hernando en Hernando Estación Acción Lozano y compañía carga calidad y energía en la Acción carga Quantum Diesel X10 el mejor combustible el más poderoso rinde más kilómetros por litro y a la segunda carga tenés el motor limpio Acción Hernando de Lozano y compañía Servino Diesel taller especializado en reparaciones de equipos de inyección diésel bombas inyectoras common rail inyector bomba y todos los sistemas electrónicos contamos con equipamientos de precisión para diagnósticos reparaciones y reprogramaciones somos servicio oficial Bosch y Delfi Servino nombre ligado al diésel por más de 50 años de trayectoria Boulevard Moreno 395 Hernando Córdoba teléfono 0353 4960 465 mañana vamos a estar dialogando con el presidente de las categorías TZ que corren 8 y 9 de junio en el circuito de San Jorge que tuvieron tanto éxito en Rafaela hace un par de semanas realmente la categoría está creciendo de manera exponencial ayudado por el excelente trabajo que hace la gente que maneja la categoría y además bueno tienen radio en directo televisión en directo desde el año pasado por acelerando cierto se ve por América Sport a partir de la una de la tarde los domingos los fines de semana cuando corre bueno además la gran organización el respeto todo muy bien hechito los autódromos que se utilizan Paraná San Jorge Rafaela y bueno todo eso hace que una categoría cuando algo está bien manejado bien tratado bien seriamente va para arriba y crece realmente está muy pero muy bien y la próxima como decíamos el 9 en San Jorge va a tener muchos más autos de lo que estuvo en la carrera anterior que ya fueron bastante pero una categoría en crecimiento como fueron los 66 autos que hubo en la competencia de Rafaela pero reitero lo dejamos para mañana porque hablamos esta mañana con el presidente de la categoría y bueno también él como nosotros no se termina de reponer del frío que agarramos en Rafaela un fin de semana realmente cruel el que tuvo que andar más afuera que yo y bueno estaba un poco mejor anduvo y esta mañana la voz no era lo mejor así que mañana no se pierda la nota de esta categoría que son por ahora puede sumarse alguna más tres categorías una de Fiat 600 una de 128 y una de 1600 que bueno ya le conté tiene 7 u 8 carrocerías distintas con motorizaciones o de Fiat 1 el motor Fiat clásico 1600 centímetros cúbicos o el motor del otro clásico el Audi 1.6 dos aclaraciones respecto al motocross que yo ayer tenía alguna duda con algún par de cosas y le agradezco al querido amigo Juan Josami de la ciudad de Paraná que nos escucha todos los días y me aclaró perfectamente él es piloto y sabe bien como este tema de las edades de los másteres de los MX3 como se llaman desde hace un tiempo y además la edad de Gerardo Felipe del Chueco Felipe que yo les decía ayer bueno más o menos más o menos de 40 a 50 pero sé que no es exactamente así la A la B de 50 para arriba y la C más arriba todavía Juan me aclara dice le puedo estar errando muy poquito pero cree que es así la MX3A o sea para los pilotos sea mayorcito es de 35 a 42 años la MX3B estoy hablando de motocross es de 42 a 48 y la MX3C es de 49 años en adelante así es yo decía 50 por allí para redondear pero es así de 35 a 42 la A de 43 sería 48 la B y de 49 en adelante la MX3C la que ganó precisamente el pasado fin de semana Gerardo Felipe apodado el Chueco o el Manotón dentro del ambiente y la otra cosa que me aclara yo tenía la duda pero bueno me la aclaró totalmente lo que pasa es que Gerardo fue el primer Felipe conocido porque corría en motocross cuando empezaron a entrar las motos importadas y era piloto oficial Honda del equipo de Fernando Gregorio de Córdoba después lo conocía el hermano José hice el servicio militar con él y después lo conocía el Tigre al hijo de José quien está corriendo actualmente más allá que por ahí presupuestariamente no pueda hacer algunos campeonatos completos y me dice es más chico Gerardo que José tiene 62 y José debe tener 60 no sé cuándo los cumple pero bueno 64 65 es más chico Gerardo tiene 62 va arriba la moto como un pibe sigue siendo grandote como lo fue siempre pero bueno si yo he conocido el hermano más chico primero y después el más grande y después el sobrino de ahí el error entonces bueno mil disculpas no es que tenga 66 o 67 sino que tiene 62 lo que pasa es que fue el primero conocido además es más alto y más grande todo daba a entender que el querido chueco era el piloto más el mayor de edad de los dos hermanos Felipe esta gente realmente maravillosa que me honran con su amistad de la ciudad de Villa María en aquella época siempre recuerdo una anécdota en el equipo oficial Honda donde estaba él y estaba Federico Villagra que todavía no había empezado su brillante campaña en el rally era piloto de motocross y Villagra bueno como lo vemos en el rally redondito por el medio además livianito debe pesar la mitad por decir algo que es Gerardo Felipe es más bajo más flaco y Fernando Gregorio decía que Villagra preparador oficial de Honda en ese momento Villagra acariciaba la sonda Felipe se las violaba claro los kilos el estilo de manejo era absolutamente todo otra cosa pero bueno quedó claro el chueco Felipe es más chico que el hermano que el papá del tigre y la noticia cayó como una bomba en la media tarde de hoy nosotros teníamos algunas cosas armadas ya de este programa por eso aparece aquí el final y dice no se sabe el motivo dice la CTC desafectó al autódromo de Paraná para todas sus categorías la determinación se informó el miércoles 22 de mayo un día después de que el turismo pista confirmara que correría allí la competencia del próximo mes de julio en el día de la fecha dice la información la asociación de corredores turismo de carretera informa que ha sido desafectado de las competencias fiscalizadas por la entidad el autódromo ciudad de Paraná provincia de Entre Ríos las competencias a realizarse serán comunicadas por nuestros medios de comunicación habituales que habrá pasado esta vez serán reminiscencias o todavía cosas que quedaron de aquella famosa cena hace un par de años raro ¿no? pero bueno sus motivos tendrá más acá en el ACTC desafectó Paraná para todas las categorías o sea que le queda solamente el TC 2000 y las categorías sonales al autódromo digo para traer Derrapando se termina el derrapando de hoy con esta noticia que realmente sorprendió y mucho pero bueno así están dadas las cosas habrá que averiguar qué es lo que sucedió qué es lo que pasa señores nos vemos mañana 19.30 horas reitero con información y nota con el presidente de las categorías TZ y muchas cosas más 19.30 horas por la FM 2000 de Hernando